Los primeros expedientes corresponden a la Consejería de Sanidad. El primero de ellos es el de destinar más de cuatro millones de euros para el mantenimiento de los centros sanitarios de Soria. Estamos hablando de condiciones de salubridad, de limpieza, etc. Esto es un sistema, como conocen ustedes, de adquisición centralizada con empresas que no solamente afecta al hospital, sino a toda la gerencia de atención primaria de Soria. Ha habido un incremento respecto a lo del año anterior y tiene una clara explicación. Hay tres unidades nuevas de hospitalización en Soria y eso corresponde al aumento. El siguiente se trata de la inversión de dos millones de euros, en este caso, para el complejo de asistencia de Salamanca. Si recuerdan, en el Consejo de Gobierno del jueves pasado aprobamos más de 30 millones para todos los hospitales. Faltaba solamente este, el de Salamanca. Hablamos de medicamentos muy específicos. En general, son medicamentos destinados a enfermedades oncológicas y a enfermedades del sistema inmunológico. Son procedimientos negociados por exclusividad, dado que son los únicos centros farmacéuticos que los fabrican. El siguiente es 1,14 millones de euros para gestionar el archivo de historias del Hospital Clínico Universitario. Este expediente se extiende hasta 2017 y lo que busca es mejorar la gestión de la historia clínica, es decir, el control externo, la implantación y la custodia, no solamente de las historias del Hospital Clínico, sino también de los centros de especialidades de Delicias, Pilarica, Rondilla y Barrio España. La gestión del archivo, el archivo lógicamente es público, las historias clínicas están bajo la tutela de la Junta de Castilla y León y propiedad del hospital. Pero esta gestión se realiza durante 24 horas, teniendo en cuenta que tienen que ser servicios muy profesionalizados, porque hay que mantener la confidencialidad y la custodia. Es muy importante a la hora de tratar a una persona, conocer su historia clínica y por eso estos servicios especializados. También, Sanidad, el último expediente que ha presentado para su aprobación, es la actualización del software para la gestión de turnos de personal en seis hospitales. Son 430.000 euros en el plazo de un año, consta del suministro de la última versión y lo que hace este programa es gestionar los turnos de diversos colectivos profesionales en seis hospitales de SACIL que hasta ahora no disponían de él. El resto ya lo tenían, es decir, que con esto se completa ya una herramienta muy importante para la gestión, porque, como pueden suponer, la gestión de personal en un hospital que tiene que estar 24 horas abierto es muy compleja. Por parte de Agricultura y Ganadería, lo que se ha presentado hoy es la subvención de 30.000 euros a la denominación de origen Cigales. Es una subvención que se les da, en este caso cumplen 25 años la denominación de origen Cigales, pero lo que se plantea es la promoción del vino junto a la marca Tierra de Sabor. Es decir, que queremos que, bueno, es una denominación de origen que es muy conocida, claramente arraigada a nuestra tierra, pues también se incluya en esa estrategia de más sabor. Estamos hablando, la denominación de origen de Cigales agrupa los intereses de 440 viticultores, 34 bodegas, y el año pasado, en 2015, alcanzó los 4,5 millones de contraetiquetas. De la parte productiva, de la denominación de origen Cigales, el 40% de su producción va al mercado provincial, el 30% al regional, y el 30% al restante al nacional e internacional. Y aquí quiero destacar, porque lo podemos unir con uno de los últimos expedientes que le voy a contar, que es la apuesta por la internacionalización de nuestras empresas. Es decir, empresas que crecen en el exterior, pero que, lógicamente, sus raíces están aquí y siempre van a seguir fabricando aquí. En este caso, la denominación de origen Cigales ha crecido en países de la Unión Europea, como Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza y Suecia, y en Estados Unidos, un 10% de la producción de 2015. Por parte de Cultura y Turismo, se ha presentado la inversión de 549.000 euros para la reparación de las bóvedas de la colegiata de San Miguel en Aguilar de Campo. Se trata de una colegiata tardorrománica, la mayor parte corresponde al siglo XIV, aunque con muchas reminiscencias románicas. Ya en 2008 la consejería había intervenido y ahora se trata de acabar esa rehabilitación. También se aprueban 342.000 euros para la restauración de la iglesia de San Francisco en Villafranca del Bierzo, en León. En este caso, se recuperan las cubiertas y la mejora de las condiciones ambientales del interior de la iglesia. Se trata de un antiguo convento, pero el convento como tal fue destruido por un incendio y lo único que se mantiene es la iglesia y es lo que vamos ahora mismo a recuperar. Cultura destina también 150.000 euros para las actividades del Palacio de Congresos, actividades culturales que para nosotros son fundamentales porque el turismo cultural es una de las partes dentro de la estrategia de turismo que más queremos potenciar y en este caso está gestionado el Palacio de Congresos por un consorcio, un consorcio en el que está el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación y la propia Junta. Tiene, como les digo, todo tipo de actividades culturales, no solamente lo llamemos Palacio de Congresos, pues, como les decía, exposiciones, conciertos, convenciones, etcétera. También se ha aprobado el destinar 145.000 euros para la organización del Open de Castilla y León de Tenis Villa del Espinar de este año. Es una competición deportiva que creo que trasciende con mucho a la comunidad autónoma. Tiene no solamente un prestigio y un conocimiento nacional, sino que está dentro de los reconocimientos internacionales, está calificado como el mejor torneo Challenger y supera a más de 160 torneos en 60 países. Por eso, nuestra apuesta, y teniendo en cuenta que además esta es la 31ª edición, es seguir fomentando esta actividad deportiva, que además de fomentar el deporte, también tiene una importante actuación de cara a difundir el patrimonio de nuestra comunidad autónoma, concretamente de Segovia. Para que se hagan una idea, además de que vienen figuras del tenis internacional, el año pasado, en el 2015, tuvo más de 21.000 personas que fueron a visitar y que participaron en el torneo como espectadores. Pero también la cobertura mediática fue de cuatro millones de espectadores que en algún momento se conectaron a través de Teledeporte, de Castilla y León Televisión o a través de la propia televisión local. Y creo que es el último. Cultura y turismo. Son 50.000 euros para la Fundación Miguel de Libes que, como saben, con esto se financian parte de las actividades culturales del 2016. La Fundación Miguel de Libes tiene como objetivo y como es natural difundir la obra del autor, profundizar en su estudio y de alguna forma también que sea parte, como lo es, de nuestro acervo cultural. Estamos hablando de varios proyectos que los tienen ahí detallados. Tienen desde la celebración de congresos, conferencias, libros, documentales. Habrá actividades singulares, como son los ciclos de bibliotecas de escritores. Hay también un ciclo de formación del profesorado del IBEX en el aula. Para nosotros es muy importante porque la implicación del profesorado y el conocimiento del profesorado es el que se traslada después a los niños y niñas. Actividades expositivas, muchas relacionadas con el medio natural, que, como saben ustedes, fue uno de los mayores promotores y defensores del mismo y con unas actividades, como les decía, muy específicas para el público infantil, para el adulto y para los habituales lectores. También se recupera, la Fundación va a publicar una recopilación de los artículos del periodista y se convocará a una edición más del Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes, que ustedes conocen. Y, finalmente, les informo, la Consejería de Hacienda, Economía y Hacienda, a través de la ADE, ayer ha publicado una serie de convocatorias, cinco líneas en concreto de ayudas, que suponen el 50% de las previstas. Es decir, hay diez líneas que se irán convocando a lo largo de estos meses. Pero esta me parece que, por la cuantía, es muy importante, aunque hagamos una campaña con los empresarios de difusión, unas campañas directas, pues quiero que ustedes también la conozcan. Porque, como les digo, son 44 millones que se destinan a creación, a expansión y a competitividad de las empresas. Es decir, que van dentro de lo que hemos creído que tenemos que hacer con nuestras empresas de Castilla y León. Favorecer que se creen, ayudándoles en todos los sentidos, no solo en el financiero. Favorecer que crezcan, favorecer que investiguen e innoven y, sobre todo, la internacionalización. Hay productos que siempre decimos que no se deslocalizan, como el que les citaba antes, y que esos son los que tenemos que apostar y tenemos que abrirles el mercado internacional. Y, finalmente, les informo que la consejera de Agricultura y Ganadería está ahora mismo en la Conferencia Sectorial de Agricultura. No está de forma presencial, está a través de videoconferencia, porque están abordando un asunto muy importante, que es la cofinanciación del Plan de Desarrollo Rural. Y, en este caso, estamos hablando del reparto de 97,6 millones de euros por parte del Gobierno de España, que cofinanciarían, junto con la Junta de Castilla y León y los fondos europeos, ese programa de desarrollo rural. Al finalizar la conferencia, si hubiera cualquier asunto de su interés, pues les informará en cualquier momento. Es más, le había dicho que si era posible se acercara, si había asuntos, pero acaba de empezar hace una hora y se ve que no han finalizado. Es decir, que quien tenga interés, pues la consejera va a estar en el pleno, lógicamente, y les podrá o dar una nota de prensa, que creo que la estaban elaborando también, o ella personalmente, contarles cómo ha ido esta conferencia. Y por lo demás, pues ya lo que quieran ustedes preguntarme a su disposición. Gracias. El dato cuantitativo se lo facilitó después. Lo que sí le puedo decir es que precisamente la reducción de este impuesto nos parecía una reducción lógica, una reducción no solamente pues por que parece natural que de padres a hijos o familiares en primer grado pues poder eximir y va dirigido fundamentalmente a la clase media, clase media baja. Es decir, que estamos hablando de un, tiene un límite, no recuerdo si son 200 o 250.000 euros, esa vinculación, ese parentesco directo y como eso creo que es algo comprensible por todo el mundo que parece absurdo tener que cotizar, tener que cotizar, en este caso pagar, pagar impuestos por una herencia que entra dentro de lo razonable. Entonces, el dato concreto de lo que supone de Merma, sí le digo una cosa, estaba cuantificado en los presupuestos porque precisamente de ahí viene el equilibrio presupuestario, o sea que se lo puedo facilitar en unos minutos. Vamos a ver, vamos a ver, en primer lugar hay que recordar que la Junta pues se recurrió ese blindaje que se había efectuado el gobierno anterior sobre las normas forales porque entendemos que las comunidades limítrofes, en este caso fuimos Castilla y León y La Rioja las que recurrimos, a las comunidades limítrofes nos hace mucho daño y entendemos que hay fórmulas de armonizar, es decir, no es tanto ir a la mayor como decir no se puede producir esas diferencias pues por unos límites de fronteras de metros. Por eso, defensa de los intereses de los empresarios de Castilla y León para favorecer que las empresas se quedaran pues en esas provincias limítrofes como puede ser Burgos y no necesariamente fueran al País Vasco, no solamente lo recurrió la Junta de Castilla y León sino que tuvo el apoyo también de las Cortes. Creo que el recurso fue correcto, el recurso teníamos que hacerlo. En este momento cuando nos dice el Tribunal Constitucional que es Constitucional pues da la sensación de que no podemos hacer más pero están estudiándolo a los servicios jurídicos porque es una sentencia muy compleja y parece ser que hay aspectos que sí podrían salvarse de esa prohibición, podríamos decir. Por tanto, vamos a estudiar a ver si somos capaces que por lo menos en algún aspecto concreto podamos seguir defendiendo que estas diferencias entre comunidades hacen mucho daño pero ya le digo se lo hacen al de al lado que es el que tiene la posibilidad de cambiarse. Entonces, que una empresa tenga una diferencia pues porque se desplace cinco kilómetros como comprenderán nosotros tenemos que pelear para que eso no sea así. Yo creo que en el momento que se planteó pues ese decreto ley que en este momento además ya está convalidado por las cortes lo que se dijo es más expresamente no se cita ni siquiera la ciudad lo que se dijo es que se prohibía la muerte de las reses en público presencia de público es decir que era una condición que en este caso solo afectaba ese festejo popular. El resto de los festejos populares tradicionales de la comunidad autónoma están y siguen estando la tauromaquia está y seguirá estando es decir que es un aspecto muy concreto ¿qué tienen que hacer? Pues lógicamente bueno recurrir están en su derecho faltaría más pero si el recurso se basa en lo mismo que la propia petición pues va a ser difícil porque el propio decreto ley dice que todos los festejos tienen que adaptarse es decir que este es el único que tiene que adaptarse y tendrán que hacer un festejo o podrán hacer un festejo muy similar en el que participen en el que de alguna forma pues valoren tanto la bravura de la res como los caballistas tendrán que hacer como crean es decir es un reglamento que lo hace el propio ayuntamiento pero desde luego lo que no pueden hacer es lo que le prohíbe que es la muerte independientemente de eso pues están en su derecho también y si lo consideran oportuno de recurrir nosotros tenemos que mantener lo que dijimos es un problema en este momento de sensibilidad es un problema que creemos que tiene que tener unas reglas muy claras todos los años en el festejo del toro de la vega no solamente ha habido pues esa esa crispación social que ahí no voy a entrar porque cada uno es muy libre de hacer lo que quiera pero lo que también es cierto es que ha habido excesivos festejos en los que después se le ha retirado el premio al propio ganador porque no cumplía la regla entonces yo creo que aquí tenemos que ser exquisitos con mantener la tradición es adaptarla a este presente si no se adapta entonces es cuando de verdad corre riesgo desaparecer y nosotros mantenemos esa misma postura pero también entiendo que el ayuntamiento pues se puede hacer lo que crea oportuno pero en este caso yo creo que lo lógico lo más pragmático y lo mejor para Torresillas y para Castilla y León era seguir manteniendo ese festejo que sigue siendo muy atractivo para las personas pero evitando esa parte cruenta que precisamente es la que les estaba generando pues un desapego y si quieren pues hasta una mala imagen de la propia ciudad y de la propia comunidad autónoma creo de verdad que con esto protegemos la tradición y a los tordesillanos y a los intereses del propio Torresillas de muchos empresarios de muchas personas que desarrollan ahí su actividad creo que se puede hacer no probablemente no sea fácil el alcalde pues tendrá que hablar con expertos pero por supuesto que podrá hacerlo cumpliendo esa única condición la no muerte del toro si la verdad es que es una situación preocupante en primer lugar porque hay cuatro personas ahora mismo que están allí que están en una situación complicada que llevan muchos días que están reivindicando algo que nosotros también compartimos que es su derecho a un cierre ordenado es decir ni siquiera están reivindicando el futuro de la mina sino que han asumido que lo único que se plantea en este momento es un cierre ordenado por tanto toda la solidaridad con los cuatro mineros que están encerrados y que representan al conjunto de todos los que están tanto en el Pozo Aurelio como en otras entidades nosotros llevamos reuniones como le he dicho al más alto nivel las conversaciones son diarias hasta ahora no hemos tenido respuesta pero también le digo que el próximo lunes la consejera de Economía y Hacienda y el consejero de Fomento y Medio Ambiente se reunirán con el secretario con el señor Nadal para de alguna forma solicitar de forma urgente urgente la convocatoria de esas ayudas ayudas que como les digo son absolutamente previsibles están en los presupuestos estaban contempladas están aprobadas por la Unión Europea esas ayudas que podrían ser del orden de 20 millones de euros permitirían que el cierre de la mina se hiciera bien de una forma ordenada y organizada permitiría que los trabajadores muchos de ellos siguieran trabajando y daba pues unos años de respiro y a la vez permitiría que la parte de cielo abierto que en principio puede ser viable también saliera al mercado y mantuviera puestos de trabajo tenemos tan claro que esas ayudas no solo porque estén sino porque y porque son necesarias que se deben convocar que desde luego el lunes ya le digo que mantendremos una reunión pero si no es el lunes y si nos dijeran que no estamos del lado de los trabajadores y seguiremos pidiendo que se convoquen no hay ninguna razón ahora mismo para no convocarlas aunque a veces nos cunda el desánimo no voy a hacer una algo que digan ustedes bueno pues era lo previsible pero yo tengo que decirles lo que también es la percepción personal creo que Juan Vicente Herrera pues presentó un trabajo un serio y riguroso de este año es una persona que sus compromisos los hace explícitos cuando inicia y lo reevalúa periódicamente y da la cara por ellos ha habido un cumplimiento prácticamente total de creo que el 89% de aquellas cuestiones que se habían planteado para el primer año que la legislatura no se acaba creo que hay pues unas ganas de seguir en esa misma línea un diálogo social abierto que como saben ustedes siempre hemos defendido que tanto los acuerdos políticos como el diálogo social en Castilla y León han tenido muy buenos resultados y quizá pues echado de menos que haya habido propuestas constructivas por parte de la oposición por supuesto hay una cosa que para mí es detestable que es la crispación aquí se habla de política se habla de cosas importantes se habla de proyectos de comunidad y yo se le pediría a los grupos políticos altura de miras se lo estamos pidiendo al gobierno central para que forme gobierno ¿por qué no en Castilla y León? no se puede estar en desacuerdo en todo lo que hace la Junta de Castilla y León tiene que haber puntos en los que se comprometan esos mismos acuerdos que se firmaron en julio con prácticamente todos los grupos políticos esos acuerdos que en algunos casos han seguido y en otros como en la ley de ordenación pues tenemos en stand by creo que la comunidad autónoma merece esa altura de miras como le digo se puede discutir por muchas cosas pero en esas que ya hemos dicho de entrada que estamos de acuerdo trabajemos para sacarlas aquí no es un ustedes lo han visto que no solamente ahora sino incluso cuando el gobierno tenía mayoría absoluta la mayor parte o muchas de las leyes o de las proposiciones no de ley o de las mociones se aprobaban por una mayoría sin ser necesario si la ley de ordenación se aprobó con el apoyo del PSOE nosotros queremos que el desarrollo de esa ley también debe estar el PSOE hay una serie de cosas que se van hablando se van negociando pero yo suscribo el llamamiento que hizo el presidente Herrera a los grupos políticos hay que ser constructivos y hay que trabajar en positivo por Castilla y León el momento es muy complejo y no podemos dejar pasar la oportunidad pues muchas gracias 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 gracias